Iluminación total, tabloncillos recuperados, los baños reparados, pintado todo el Palacio de los Deportes, iluminación exterior, wifi gratuito, internet gratis para los que vienen, y también una seguridad y un dispositivo civil y policial que garantizan la tranquilidad y el buen desarrollo del torneo. ¿Cuál es su club? No, mi club es Abadina. Ah, cuéntame cómo viste la ceremonia de inauguración, qué tal todo. Sí, muy bien, muy orgulloso de acompañar a Franchi en el saque de honor y también en la dedicatoria del torneo a su persona, a su paso por el baloncesto, una huella imborrable en la historia del baloncesto dominicano, de acompañar al ministro que también es presidente del comité organizador. Y en el caso nuestro, pues, mi barrio, Cristo Rey, me ha delegado la responsabilidad de ser el presidente del club de huellas. Y estamos aquí acompañando a nuestro amigo Monegro también, que es parte de la directiva del club. Con mucha expectativa, el torneo vuelve al Palacio, lo cual también, pues, es un poquito de añoranza el hecho de que se vuelva a jugar el torneo de Nuevo en el Palacio. Y también, pues, queremos ganar, queremos que gane huellas apoyando a nuestro equipo también. ¿Qué motivación tú le haces al fanático? Bueno, yo creo que hay un buen ambiente, hay una buena concurrencia, una buena asistencia. Creo que hay un espectáculo, los equipos se han esmerado en traer buenos refuerzos de calidad internacional, incluso ex NBA, como en el caso nuestro que tenemos a Luis Flores, y entre otros jugadores de altísimo nivel. Y el espectáculo que se va a ver es un baloncesto de muy alto nivel y, podríamos decir, de categoría internacional. Bueno, para mí es un orgullo tener aquí a Pepe Rosó. Nosotros queremos saber, lo vemos aquí dándole el respaldo a este torneo dedicado a Franchi Pras. Sí, estoy aquí, casi en contra de mi voluntad, pero la voluntad de Dios es más grande, porque estoy apoyando a mi gran amigo Franchi Pras, que aunque siempre hablo con él, porque no es el torneo que hay que apoyar, sino la acción que están haciendo por Franchi. Aunque tampoco estoy mucho de acuerdo, porque nuestro, cambiándote de cosa, nuestro amigo y hermano que se fue, Estor Bay, estuvo luchando 15 años, y al final se fue, y nunca le han hecho ni siquiera un reconocimiento, cosa que a nosotros, muchos de nosotros nos duelen, y hay otros jugadores que no vienen y no van a ninguna parte, porque no están de acuerdo con muchas cosas que hacen y que no hacen, porque este es un país de las mil y una maravillas. Yo quiero que usted me diga, ¿qué usted recuerda de Franchi Pras? ¿Cómo era Franchi Pras como amigo dentro del equipo, dentro de la cancha? ¿Cómo fue Franchi Pras? Franchi Pras es una bella persona, y yo lo recuerdo mucho más que los otros jugadores, porque cuando practicaba en el Naco, yo era algo así letrado de la primera cámara de los penales, de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y él tenía una pasola, y a ver si él me la apretaba para yo hacer cita. ¿Sabes lo que es cita? Aceptar a los presos para que fueran a audiencia, y él me apretaba a su pasola. Entonces a Franchi Pras yo lo tengo en un lugar muy especial, porque Franchi Pras es un gran amigo y una bella persona, y tenemos demasiados años conociéndonos. Buen compañero dentro de la cancha con los demás, porque posiblemente con usted pasaron cosas especiales, pero lo que usted pudo observar de él, con los demás en el equipo. Sí, porque el grupo de nosotros es un grupo que no había muchos tirigales, es un grupo selecto, y estuvimos muchos años juntos jugando en la Selección Nacional Dominicana, y cuando estábamos en la Selección jugábamos, jugábamos solamente con el escudo en las manos, y con la bandera en nuestras manos también. Nosotros no teníamos egoísmo, ni teníamos cosas, lo que jugábamos era por país, y era un grupo muy especial. El grupo de los doce magníficos. ¿Qué logró ese grupo de los doce magníficos? La primera medalla de oro, y al primer mundial de baloncesto, que un equipo nunca había ido de baloncesto, ganamos una medalla de bronce en Medellín, y fue un grupo muy, que trabajamos mucho. Finalmente, ¿qué mensaje usted puede dar a la fanaticada? Bueno, el mensaje que le puedo dar a la fanaticada ahora mismo, es que apoyen este torneo, y que espero que los integrantes, los actuantes que juegan en el torneo, pues tengan disciplina, jueguen con mucho orgullo, y hagan un buen desempeño para que el torneo sea bonito, y la gente se entusiasme y pueda venir a ver el torneo. Ok, muchas gracias, señor Pepe Rosó, y cuídese mucho. Bueno, gracias por darme la oportunidad, y hablar de Franchi es hablar de un ser humano magnánimo. Franchi, básicamente, ha cumplido todos los roles que Dios le ha dado en este mundo terrenal. Como atleta, un excelente atleta, como ser humano, un extraordinario ser humano, como profesional, como un padre de familia, un amigo. El compartir con Franchi no es única y exclusivamente recordarlo como jugador. También lo recuerdo como el consejero, como el entrenador, ya que tuve el privilegio de ganar mi primer torneo, o mi segundo torneo de importancia como jugador profesional, que fue el torneo superior de San Pedro de Macorí, que ganamos el campeonato, y Franchi, yo siendo novato, confío en mí, él siendo el entrenador, Alberto, en mí, y yo. Y también, ya como entrenador, aún estando en otro equipo, siempre que nos encontraba, nos daba su consejo, su cariño, no solamente él, sino también su esposa Betina. O sea, que es una familia extraordinaria, de verdad, que todos nosotros, y sé que el pueblo dominicano así lo quiere, de que Dios lo acompañe a salir de esta batalla, y sé que él es un guerrero, y lo vamos a tener por mucho tiempo, porque hombres como él lo necesitamos, y de verdad, Franchi, que Dios te bendiga, que te siga dando salud, y que esperamos que nos acompañe por muchos, muchos, muchos años más. Número 1, Número 1 de Franchi Pras, en esta ocasión el torneo es dedicado a Franchi Pras, háblanos, Leo López, de las expectativas, ¿cómo te sentiste al ver a Franchi Pras dribleando el balón? Bueno, yo he estado viéndolo todos los días, y realmente nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que está ocurriendo en cuanto al proceso de recuperación del cáncer de colon que inicialmente le estaba afectando. Las buenas informaciones son que cuando fue operado, estilparon alrededor de un metro y medio del intestino, ya no tiene ningún problema en el colon, la quimio, una quimio invasida, tiene un puerto donde se está atacando directamente con la quimio, directamente al hígado, directamente hacia los pulmones, ya desapareció la metástasis del pulmón, y estamos trabajando lo que es la metástasis del hígado, estamos chequeando con una especialista en Estados Unidos en metástasis del hígado precisamente, pero nosotros hemos recibido información con relación a los documentos que hemos estado enviando de su proceso a los Estados Unidos, de que lo que se está haciendo aquí en República Dominicana, y gracias a Dios es así, ha surtido sus efectos. Exactamente, el proceso de rehabilitación y el proceso del asquimio ha sido tan bueno que él ha ido progresando paulatinamente. Perdió 50 libras en el inicio del proceso, pero ya ha recuperado 14 libras, lo que habla claramente de que ahí está mejorando. Nosotros seguimos esperando y rezando en Dios que todo siga así. En este momento, después, nos sentimos profundamente batidos con la noticia, con su estado mental, porque lo más importante y lo que nos dijo la doctora es que el 90% de la cura del cáncer es mental. Y mentalmente, mi compadre lo dijo, él es un guerrero bendecido, no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué tú recuerdas de Franchi? De esos tiempos que jugaron baloncesto, ¿cómo era Franchi en el equipo? ¿Qué tipo de compañero era? ¿Qué recuerdas? Un líder, un líder por completo. O sea, nosotros desde 1973 estuvimos jugando juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que permitían que los jugadores que eran de la selección nacional jugaran como refuerzo en los torneos interprovinciales de la UAB, los que llamaban los Juegos Tony Barreiro. Yo estuve participando, aunque soy del Distrito Nacional, con un grupo de OCOA, que eran compañeros míos de estudio y me invitaron a jugar con el equipo. Y entonces ahí estuvimos Elías Arraf, El Bayo y Franchi. Hicimos un equipo que jugamos bastante bien, le ganamos al distrito y perdimos la final del equipo de La Vega. Y de ahí en adelante nosotros nos hemos mantenido o jugando juntos, o yo dirigiéndolo a él, o nosotros compartiendo en diferentes facetas, ya que yo fui el dirigente de él en los Juegos Universitarios 77, 78, 79, donde él militaba con la Universidad de APEC, el Instituto de Estudios Superiores. En ese momento ganamos los tres años con un gran núcleo de jugadores. Estuvimos juntos por tiempo produciendo el programa Deportes por Dentro. Él es el padrino de mi cuarta hija, de Loren, mi hembra, que es, se puede decir, prácticamente él en persona. Todas las cosas le parecen mucho a mi compadre Franchi, las cosas de mi hija Loren. También hay algo que nosotros vivimos juntos cuando estuve en la gerencia de Los Leones, de gran ayuda para mí, un gran conocedor del juego y sin duda un inmortal del balaceto dominicano y mi gran hermano. ¿No peleaban? ¡Peleamos! ¿No peleaban? ¿Nos hicieron enemigos? ¿Hasta ahí no? ¿Pero diferencias siempre hay? Siempre hubo, siempre hubo diferencias porque entre papá y mamá las hay. Pero cada vez que alguien venía, mire que yo que nosotros tranquilo, que eso lo resolvemos nosotros dos. Nosotros nunca permitimos que nadie fuera de nosotros dos se metiera en ninguna discusión que tuviéramos nosotros dos. La hemos tenido. Pero cuando Dios inventó la palabra amigo fue pensando en Frank Pragloss. ¿Qué mensaje tú dices en sentido general al pueblo ahora mismo que comenzó de nuevo el balaceto aquí en el Virgilio Travieso Soto? ¿Esta problemática? Bueno, ya los que están aquí lo están viendo, los que están por televisión también a través de Digital 15 lo están disfrutando. O sea, es la nueva cara del balaceto del Distrito Nacional y nosotros esperamos que ellos entiendan que se ha hecho un trabajo para que el fanático regrese. Tenemos todos los aspectos de seguridad cubiertos. Hay iluminación alrededor del palacio. Está bien resguardado aquí. Seguridad privada, policía. ¿Qué es lo más importante? Garantizarle la seguridad. Pero también tenemos una gran oferta con relación a las ventas de los comestibles en el estadio. A buenos precios. Pero ¿qué es lo que está de moda ahora en República Dominicana? Los food trucks. Food trucks. El público está detrás de eso. Bueno, aquí hay en el palacio, el food truck. El que quiera puede venir aquí a verlo. Y se está jugando tremendo balonceto. El mejor balonceto que se puede ver en la actualidad en República Dominicana es el balonceto del Distrito Nacional. Por eso yo invito a todos los amantes que pueden venir. Está ambientado. Tú estás aquí en este momento y hay una ambientación bastante buena para una época de calor como es en República Dominicana y que la gente realmente pueda disfrutar el partido. Gracias. Gracias a ti. Muy bueno. Un saludo primero a la fanaticada de balonceto, especialmente a la barriada de los Minas y Mauricio Valle. Sí, vine a respaldar la homenaje que se está haciendo a Franchi Pras.